¡A la bola de la mar y a una cruzera, y a una cruzera! Soy Jerry Romero Lala y estamos en el Auditorio de Baudilla del Vallés. Yo, yo hago de Juan y mis compañeros hacen de otras cosas. Se llaman Dos y Medio y están haciendo la UD de teatro. Para vos que tienes, no sé si oyes. Voy a empezar. No, sigue, pero sube el orden. Aquí está mi compañera de teatro, la pirata. ¿Qué personaje haces? Un llavo de Sebastián, que es el mano de la obra. Que tiene muchas tierras y bueno, se cree el amo de todos y de todo, pero en realidad no es lo que parece. No sé qué más contar, la verdad. Yo soy Manelic, soy un bobaletón con sentimientos, que no se entera de nada y bueno, luego acaba destapando la verdad. ¿Y tú de qué personaje haces? Pues yo hago de Marta, la protagonista, que es una desconfiada, que lo ha pasado muy mal y no sabe cómo afrontarlo todo, porque llega a un punto que explota. ¿Y tú? Yo hago de María, soy, bueno, soy la que ayude a hacer la boda sin saber tampoco nada de lo que está pasando en realidad. Yo solo quería encontrar una mujer para Manelic y pues solo soy la que hace la boda. ¿Qué personaje haces? Yo hago de Nuri, es una niña de diez, doce años, que es muy inocente y no se entera mucho de algunas cosas. Y se hace amiga de, o sea, ve a Manelic como su ídolo y entonces piensa que todo lo que hace él es bueno, es mejor y intenta ayudar a Marta. ¿Y tú qué personaje haces? Yo hago de seis años. ¿Y tú qué haces? Pues yo soy directora en el grupo. ¿Y eres cinticil, ser directora? ¡Uy, muy difícil! Son un montón de adolescentes locos en la sala de ahí, con las primaveras. Y bueno, es difícil, pero en realidad no es muy difícil, porque la verdad es que todo el mundo se porta muy bien. Y hacen las cosas que les pides después de veinte veces, decirlas y eso. Pero bien, bien. Pues muchas gracias. Ah, de nada. ¿Tú de qué personaje haces? Nando. Es hermano de Loli y la Pepa y la Antonio. Y yo, y Nuri. Y Nuri. ¿Y tú de qué personaje haces? De Antonio. ¿Qué personaje es? Pues soy Loli, soy una maruja que se quiere enterar de todo, en plan, quién se casa, quién se deja de casar y luego ir contándose a todo el mundo. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es el personaje? Yo soy Pepa y también soy hermana de Loli. Y también una maruja que se quiere enterar de todo, de todo lo que pasa. Vamos, ligarla. ¿Cómo te llamas? Yo, Tamara. ¿Y qué haces? Pues ahora estamos acabando de preparar el atrecho para la obra. Y lo que hago durante los días de ensayo, hago un poquito de directora con Monique. Pues desde aquí me llamo Iris Romero Lara. Y desde aquí me despido con la obra de teatro. De aquí, de la Litori de Badía. Hola chicos, tenéis que venir a ver nuestra obra el día 28 de este mes, de mayo. Os lo vais a pasar gimnasio, os vais a reír. Va a ser muy guay. Solo por 5 euros en el auditorio del día. A pintar y venir. Llegar el agua a ser tarde y la traba a 5 euros. De lunes a viernes a las 6 a 8. Lo van a tardar a la tarde y la traba a la noche. También estaría muy guay. Así mismo, todos estos días se han inclinado en el auditorio del día. Está bien, que es mi factor de la crema. Y la piel de la crema. Los maestros de la crema del día a la derecha. Gracias.